hola amigos buenos días buenos días cómo se encuentran hoy en esta linda y hermosa mañana hola saludos para todos los que me están mirando en este vídeo saben amigos hoy estamos acá en el estado de california y aquí es otro shop es otro tiempo les vamos a mostrar ahorita que aquí estamos en una huerta de bueno no es una huerta de durazno y aquí se encuentra con bastante bola nada más para que ustedes miren cómo está ya de grande en washington todavía no no es todavía no hay bola probablemente la bola ya esté como ésta y miren aquí ya cómo está miren miren paisanos cómo está ya después la van a descuatar aquí porque si tienes muchísima bola miren ahí y empiezan cómo se mira bien bonita el durazno esta es ciruela miren ya está la bolita también bien bonita bien esta es la ciruela más se me hace que es la ciruela y como tiene ésta bien nomás hoy les vamos a mostrar hoy les venimos a mostrar que vamos a llevar unos nopales también tienen por aquí una huerta de nopales y se las vamos a mostrar para que vean cómo lo vamos a cortar a ver si nos dan la oportunidad de hacer ese vídeo de la nopalera miren aquí venimos con nuestra amiga angélica hoy venimos a que andamos a los nopales vamos a ir ya a los nopales a ver si ahí les cuide me habíamos dejado en el carro yo a veces así bajamos a un vidrio y de repente me acuerdo ya luego lo cuelgo en el árbol y si aquí el chavacano ya miren miren cómo está de grande el chavacano tazas sazón citó sazón citó ya está así me empezamos aquí creo que esto es aquí es como se desahija miren ahí está así se desahija en washington realmente aquí no sabemos pero verdad cada quien hace su trabajo diferente pero miren aquí está bien peludo está bien agua todo este y miren así es como se hace este trabajo automáticamente este ya queda miren esto ya está para caer se cae solo y ahí está miren no 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 los vegetales. No voy a cortarlo. No, nada, nada. Ah, que tal, la única esperanza que tengo en la vida. Miren. Andamos con el amigo Gerardo cortando los nopales para los camarones. Aquí estamos, ¿verdad? Mira este que curioso. Está como una hoja, como una flor. Estos están, pero bien. 14. La que Angélica cuenta con su experiencia. Más de 80 años cultivándonos nopales. Ni más que tengo. 80 años. Agarro. Se van a este, quebran. Y se pueden agarrar. Allá en medio irán todos. Aquí es grande. Fregúrese la escalera para subirnos. Ahí vamos. Ahí está. Y avienta la pata así. Ya se metió una guatita. A ver, déjame ver. Fregúrese la escalera para subirnos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Dale espárrafo. Vamos. Aquí vamos para gente. Vamos para este donde pues ven la se me caigo los nopales pues ya ni modo a ver pásame la dejas se me caigo nomas una vez ahorita nomas una vez ¿dónde está la tenaza? a ver vamos a ir al doctor ahí la vamos a dejar ahí la va la tenaza a ver agárralo todas las grandes están buenas ahora dale prete la caja por favor me agarro más fácil de este lado oh no no dijeron por ahí va a ser seguro el golpe va a ser seguro el golpe no más aguate va a ser seguro dicen voy de este lado voy de aquí nunca pensé cortar nopales cortar nopales con escaler yo nunca he cortado nopales también pues allá allá ahorita no hay nopales no porque todos los que tienen nopales los guardan en invierno y ahorita apenas los están como plantando otra vez a la tierra solamente los que tienen un garage ya listo para puro eso ah ya piscamos con la con la esta ¿qué te vas a caer tú? porque no te vamos a querer ni agarrar les digo que no se vayan a caer don Marcos porque no lo vamos a querer ni agarrar no lo vamos a querer tocar todas las espinas que va a traer que tal que me caigo yo nadie me va a querer ayudar anónale bien bravo aca no te lo podes no te están aquí pegando, me han metido una pierna si no, vaya aca aca puro y que lo muco sí nunca pensamos cortar nopalitos nosotros nos engañan los nopales horta perla ya tiene rato que cuando vas a hacer nopales con frijoles yo nunca los he probado con frijoles y luego con chile guajillo bien buenos y su quesito con frijoles y que con chile guajillo los frijoles no con caldo ¿se con los frijoles? pues recién así cocidos luego ya pongo el chile guajillo y este ¿qué es lo que es frío? frío el nopal y luego ya le agarrajo ahí los frijoles y luego ya le pongo el chile guajillo y luego su quesito y sus tortillitas yo ando pegando en un nopal ahí está todo bien los nopalones esto va a rendir más ¿verdad? sí aquí vamos a comenzar en el otro lado ahora agárramo este aquí andamos andamos piscando andamos piscando recordando los viejos tiempos miren ahí la teangélica también anda allá esas pencononas agárramo miren ahí más del pie y sabe que le sale más cuando le deja el tronco ¿verdad? a mí me gusta que quede más así pegadito pegadito el corte porque ya no suba más alto ¿no? María lo que tiene es que ella cortarle muchas nomás deben de ser dos dos nomás para que no batalle mira Alejandra que bonita qué bonita qué bonita está mi vecinita te va a ir de pura cholla para abajo ¿verdad Alejandra? ¿qué tal? ¿cómo se miran fresquecitos? y lo que digo es ¿quién lo va a ir a sacar? es necesitamos jalar tener la camioneta y jalarlo de ahí ¿cuántos gatos quieren? tiene como 10 gatos hijos de la tristeza también nos regalan hijos del amor ¿verdad? ¿cómo ven? ¿tienen para querer gatos o qué? ¿cuántos? ¿cuántos don Gerardo? para baratos baratos como en la huerta si es paisanos ahí andamos este cortando unos palitos para llevar para allá para Washington para echarlos ahí en el asador con una carnita asada y disfrutarlos bien ricos venimos aquí estamos ahorita en el estado de California y andamos con un dice mi perro ¿verdad perro? eso pongase chingón ahora si ya aquí andamos si no nos vamos y si nos vamos nos regresamos ahora si ahora si andas entre las flores amarillas esos grandotes esos grandulones no se vaya a caer porque está pelada la vaca con una de esas una tortilla de esas de olvídese es caramba dijo Conrad si ahí tienen que salir ahí está la tunona la penca puras tunas oye si cuando echa tunas se echa hasta en la orilla ¿verdad? si mira estamos viendo que ahí tiene que echa hasta en la orilla ¿cuánto trae? ¿un 15 o 20? ¿por ahí? lo trae bastante si un buen un buen fregadazo va a decir el chichorio no 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 lo trae para mi pues si me dieron la miserita de el palo de Marcos hijos del amor lo que pasa es que cuando venga lo traemos si se hubiera quedado hasta ahora eso es lo que le iba a decir lo que pasa es que que le echa la culpa a los perros esos perros no pasa nada eso aguantan eso aguantan todavía más que uno necesita contratar una niñera para los perritos para que se quede hasta el lunes ¿verdad? si no es que un día apenas se los avientaron en el camino si yo siento feo que ya me voy pero todavía me quedé un poquillo más como vengo de más lejos y aquí con el tío Marcos anda cortando los nopales vamos a llevar algunos para Washington para ti Marcos saludos para Olio Ochoa y la Mendoza y para Lupillo y para el amigo Antonio de Oregon le van a decir que tenga cuidado porque no se vaya a quedar en los nopales saludos al amigo Yone para Yone para Rosana para el amigo Margarito para Juanita para todos en general saludos como no saludos a nuestra amiga Edith Grijalva y su esposo Emanuel Ocano que siempre están allá apoyándonos con un like con un comentario y viniendonos a visitar acompañar esos nopalones van a estar o se miran bien tiernitos tan grandulones los hijos de la panza ya traen los dedos llenos de aguate a ver si le podemos saludos para todos ellos para toda la familia vagante de Washington que se venga la tía Fabián yo creo que en la otra se va a venir porque vamos a tener que comprar otro vehículo estamos planeando eso el de remate se los comió con aguates si lo que pasa es que se trae lenguas de vaca las lenguas de vaca le dicen lo que es danchori verdad que si agarró las peces y se las comió con aguates las tiernitos como estas ya están tiernitos si esta muy buena esto no cree que están sasores vagate no estos no están tiernitos también tiernitos tiernitos lo voy a pelar no tiene espinas fuertes o macizas si es así ahorita lo que pasa que no es la espina eso es condenado a cuate verdad que si se va a tocar ahí en la garganta oigo ruido lo dijo el sordo los trabajadores yo creo la verdad que si vamos a hacerlo ahí está ahora si se la va a echar miren amigos seguidores de El Balante aquí estamos nos trajo a los nopales pizca de nopal no quiere pero ahí vamos vamos a dar la mitad vagante limpio en el arbolito este es de la señora esta es de la señora miren amigos tengo mi dedo así porque no lo puedo doblar por eso si me ven que lo tengo es que aquí me pegue ahí está ahí está pero trabaja bien ahí está ahí está yo sé que dicen que lo que es de rancho a ver el Balante cual quieres te cedo está limpio si no está pues vámonos adelante le habíamos echado un poquito de tajín con limón a ver si no me hago mal se va a estar ustedes comiendo los aguates a mí me encanta los crudos también con sales y es muy bueno y es mejor que cocino porque así tiene todo todo el jugo si ah que sabroso está bueno a ver llévenme la caja para ir vamos a llenarla a ver marcos quiere que tengan que hacer uno nos aventamos uno para que coste la llevada de los padres si no ay te gano está bien se le cayó ese era mi pedazo que gano se va a comer ese no que gano se va a comer ese se lo iba porque ya no creo ahora ya no don Gerardo me movieron esta brita solo que agarre la penca gorda quiere cortarla agárrala y con las pinzas déjame meterle aquí agarra con la tenaza ahí va si te cae como te lo vas a meter en la pata con esto agarra esta del medio espérame deja primero que agarre yo le digo ahí va esta hey esa perfect no quiere las tenazas agarra con la escalera no te vayas a ir con todo yo le hago ahí va ya ahí está y la avienta para acá a un lado de balanza no se la reciba porque no se va a quebrar cortelas cortelas angélica ahora la otra esta a ver conteste es que me pase de ahí para allá ya no se puede despejate bueno ahí va espérame deje que agarre ahí va ahí va ahí va que exulada que exulada era nomás le hagan tomado el videito ahí va ahí se vieron de ver el video esta esta no déjela caer ahí está a ver ahora esta ¿a ver? ahora esta espérame este lo puede quitar agárralo con cuidado ahí ahí está ahí espérame hay otra ay hijos de todos está bien malante espérame no la agarre bien ¿qué le pasó malante? no es que la che y todavía tenía no se quiere ir se cayó abajo cuidado ahí las va a ver ahí va esta espérate déjeme está bien sacudirse las manos y le deje espérame para que no sea juguete adquiere ¿cuál? esta ándale no quiero ni para remedio ahorita le corta esta 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 mera ahorita usted me dice cuando dale ahí va está pesada déjela 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 ah que chulada ah que chulada de chacol que chulada de penca miren nomás a ver un tanque está grabando aviéntalo ahí está nos está grabando mira dame cuenta que es la cabeza de mickey mouse ándale ahí va la otra si se viene para acá no le hace o la agarramos por allá es mejor que se venga para acá déjela listo si sale ahí viene ahí viene ándele espérenme si hubiéramos empezado por ahí si hay pedido hay pedido está pesada no te van a apagar aguas 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 cierre no vas que chulada quítela no te van a apagar a ver Angélica agárrala está pesada agarra la puerta ya suelta nada más acomodarle aquí que se veía bonito que bonitos chequenle aquí como lo van a cortar aquí esta da espérenme el cuchillo para acomodar aquí ahí va esta también es otro nivel cuántas tiene aquí está ya casi casi completamos la tarea solamente así pudimos rápido esta que se venga también porque pues ni modo de dejarla ahí la va ahí la va abogando bueno que vamos este también usted me dice cuando esté listo este alcanza Marcos este y este ya le dimos un buen bajo no está medio carajo mira Marcos ahí está cuéntale está bueno mira Marcos esa que está ahí grande ahí 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 está la pinza abajo ahora si estamos llevando ya se llenó ahora si ya creo que ya con eso esta no acá le llevo una grande esta yo creo que aquí llena tiene como siete bella chingonzona cuidado ese está medio sospechoso está bueno mira sospechoso esta porque me habla con sal y muy chif pero esta se va acá si aquí ya venimos a hacer una cortar una nopalera aquí ya el amigo Marcos y el amigo Gerardo ya le dieron un roce arriba pero bien grandísimo y ya llevaron otra caja y llevamos allá para plantar y también el tibar lleva guates hasta por los ojos el amigo este Gerardo también se encaramó ahí arriba ahí van a mirar todo como acabó el corrido ahora vamos a llevarnos ya los estos también tiernitos estos vamos a pelarlos allá en la casa ahora se está ahora sí vamos aquí andamos en la nopalera miren como le dejamos igual dice mi perro vámonos para acá vayan agarren vayan agarren tío vayan agarren vayan agarren este de quien es es que van a venir ellos nos vamos llenar aguates a ver nos lo quiebran allá vienen los canes acá tenemos otra cajita esta esta la vamos a poner arriba yo creo para que no se echen otra aquí a ver hijo ahí la tienes que agarrar incluso no se va a venir encima la gente ay joder ahora 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 si tienen una planta de nopal llevamos dos mira este es el manso y ese es el salvaje marrón pero traen otra caja arriba de la caja agárrala mientras ponen la otra cajita y ya lo miramos a donde este lleva yo creo que está llegando a washington es una cual ya van a estar buenos ya le va a poder cortar ahora si que se aliste la tía fabi y tad y ajá ahí van a estar escuchando ahí van a estar escuchando que ya les llevamos trabajo aguate por donde quiera ahí estamos viejones nos vamos a despedir con este video ahí el tío marco está bien que se despide para que vayan que aquí nos venimos a los salud y bendiciones para toda la gente que vaya a mirar este video y gracias por todo salud para todos salud y espero disfruten estos a nopalitos allá en guapato washington saludos para todos los seguidores de vagante saludos para nancy también para el amigo jone roxana ulises nancy y para margarito y juanita y para todos en general un saludo para don chory carmelo aquí estamos todavía en lunes ahora me tocó acompañar a vagante y pues ya vieron una buena penca de nopalitos para que disfruten por allá vamos a ir a hacer otra cosa vamos a ir a almorzar porque nos venimos a almorzar que hicimos agarrar los nopales en ayunas dale dale